de la belleza venezolana, Harry Levy. Muchas gracias, Gaby. Me encanta estar acá. Ya me considero amigo de la casa, como decimos nosotros. Eso me encanta, porque el día de ayer comentamos que nos ibas a comentar un poco más de los secretitos. ¿Cuál ha sido el momento más incómodo trabajando tú con la organización Miss Venezuela y con todas esas mises que han pasado por el Miss Venezuela? Y ha llegado. ¿Han llegado al Miss Universo? Fíjate, momentos incómodos y seguramente las personas que están en la sala de redacción, en el equipo de producción, me van a entender, es cuando de repente necesitas algo y no lo tienes a la mano. Porque la palabra clave siempre es resolver el problema que tienes cuando estás en un programa, cuando tienes un concurso de belleza, cuando hay una participante que depende de ti en alguna competencia internacional. Entonces, momentos incómodos, hay una lista interminable. ¿Con Mel Sousa alguna cosita? Algún sí y un no. Bueno, probablemente algo se me habrá olvidado que me necesitaba. Seguramente, a todos nos pasa, somos humanos, aunque yo siempre me gusta llevar una agenda en la que escribo. ¿Sabes? No confío en el teléfono por si acaso no se queda sin batería, como en la agenda del celular. No, me gusta escribirlo todo, siempre tener la agenda a la mano para tener las cosas siempre al día. Porque creo que la puntualidad y la disciplina siempre es básica para cualquier trabajo y sobre todo cuando trabajas tan de cerca con una persona tan importante que tiene tantas actividades como Mel Sousa. Bueno, señores, Harry Levy, conocedor del Passion y también trabajó por mucho tiempo en el Miss Venezuela junto a Mel Sousa. Bueno, mi corazón, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Continuamos con más. Te le quiero muchísimo. Que tengan un hermoso día. Harry, firma aquí. Eres bella. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. ¡Gracias!